¿Qué es una úlcera por decúbito? Ahora les voy a comentar lo que es una úlcera por decúbito. Una úlcera por decúbito es la presión que ejerce el hueso sobre una superficie, ya sea un colchón, una almohada, una silla. Las úlceras se pueden evitar por intermedio, o sea, hay dos funciones fundamentales, que es el control de la piel y la higiene. Las úlceras se clasifican por grados. Tenemos la de grado 1, que es el enrojecimiento de la piel, que al tacto no queda blanco. Ese es grado 1. Grado 2 es una ampolla que puede estar abierta o no, que solo afecta el grosor de la piel. Grado 3 es cuando no solo afecta a la piel, sino el músculo y la parte grasa de esta. Y grado 4 es la de más gravedad, que no solo afecta a la piel, el músculo, sino que puede llegar hasta el hueso. Los factores de riesgo son incontinencia, hábitos tóxicos, falta de higiene, falta de movilidad, pérdida de la conciencia. Las úlceras, por lo general, son evitables. Los dos pilares fundamentales son el control de la piel y la higiene. El control de la piel se va a hacer todos los días junto con la higiene. Para esto tenemos que cuidar que la cama siempre esté limpia, estirada, que la paciente no tenga ropa con costuras que puedan marcarle la piel. Para la higiene se utilizará agua tibia con jabón neutro, se secará muy suavemente, se evitarán las colonias y alcoholes. Se hidratará la piel con cremas hidratantes y se controlará diariamente que no aparezcan zonas enrojecidas. Las zonas más propensas para que se formen úlceras por decúbito son según la posición del cuerpo del paciente. Decúbito, supino o boca arriba, las zonas que tenemos que controlar son occipital, escápulas, espalda, codos, sacro, caderas, coxis, talones y dedos de los pies. De cúbito lateral vamos a tener que prestar mayor atención a cresta ilíaca, pabellones auriculares, costillas, trocantes, meliolos, maleolos, perdón, tibia y dedos y lateral del pie. Las rodillas también. De cúbito prono o boca abajo vamos a tener que tener mayor cuidado en frente, pómulos, pecho, pubis, genitales en los hombres, cresta ilíaca, los pabellones auriculares, rodillas y dedos de los pies. Y llegando al final, por último tenemos de cúbito fowler o sentado que las zonas a controlar son las siguientes. Escápulas, codos, sacro, occipital y talones. Para terminar, espero que estas técnicas que les expliqué les sean útiles y aclararles que enfermería o el cuidado del paciente no es solo el cuidado, es tener empatía, poder estar en el lugar del otro, contenerlos, pensar que todos tenemos o una mamá o un papá o un hermano, un hijo que puede estar en el lugar de ese paciente. Entonces, como profesionales tenemos que abogar a que la empatía es lo principal en nuestra profesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!